No sé cómo comenzó, solo sé que me perdí en tu voz Desde entonces y hasta hoy, no te saco de mi corazón No me ves ni por error, ni siquiera sabes quién soy yo Pero el día ya llegó, es que tengo que decírtelo Algo cambiaste en mí, solo con tu sonrisa volví a sonreír Ya no te dejo de pensar ¡Tres, ocho, uno! Dame una señal Y dime si lo intento Dame una oportunidad Que quiero ser más que tu amigo Te puedo enseñar Que juntos no habrá miedo porque esto es real Quiero que seas mi primer amor No lo puedo comprender Siento eso que sientes, yo también Hoy lo tienes que saber Contigo quiero el mundo conocer Algo cambiaste en mí, solo con tu sonrisa volví a sonreír Ya no te dejo de pensar Dame una señal Y dime si lo intento Dame una oportunidad Que quiero ser más que tu amigo Te puedo enseñar Que juntos no habrá miedo porque esto es real Quiero que seas mi primer amor Ya esperé demasiado Para estar a tu lado Ya esperé demasiado Para estar a tu lado Dame una señal Y dime si lo intento Dame una oportunidad Que quiero ser más que tu amigo Te puedo enseñar Que juntos no habrá miedo porque esto es real Quiero que seas mi primer amor